Eres demasiado bajo. Eres feo, gorda, marica, marimacho, calvo, pelirrojo, becoso de mierda. Etiquetas, etiquetas y más etiquetas. Nos rodeamos de etiquetas, de hashtags. Clasificamos a las personas como si solo fueran eso. Físico. Todo lo demás no importa. No vas a conseguir un trabajo si te pones un pendiente. ¿Con esos tatuajes crees que vas a ganar algún juicio? Venga, date prisa que se te pasa el arroz. Deberías apuntarte a un gimnasio para estar mejor. Imagínate que además de todo eso, solo por tu físico te dicen desde que naces que no vas a poder estudiar, que no vas a poder tener amigos, que no vas a poder encontrar un trabajo, no vas a poder tener pareja, no te vas a poder independizar, que no vas a poder cumplir tus sueños. Básicamente que no vas a poder hacer lo que te dé la gana. Y solo por tener un cromosoma más. Marca la diferencia. No dejes que esto te marque a ti. Día Internacional del Síndrome de Down. Día Internacional del Síndrome de Down.